El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es lucha Pero lucha y se desandra por la fe que lo empecina Hoy uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor Lucha y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón Crecio de castigo que uno entrega por un beso que no llega A un amor que lo enterrió vacío ya de amar Y de llorar, tanto traición Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera, como ayer, querer sin presentir Es posible que a tus ojos que me gritan tu cariño los rara con mil besos Sin pensar que eran como esos, otros ojos los ejes de besos Los que hundieran y vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que de ayer Lo destrozó Y mi gran amante Me abraza y me abrazaría a tu lucio Para llorar Tu amor Pero Dios Te trajo a mi destino Sin pensar que ya estoy tarde y no sabré ¿Cómo quererte? Déjame que llore como aquel Que sufre en vida la tortura de llorar Su propia muerte Pura como sos Había salvado Y esperados un mundo Uno está tan ciego en su suelo Uno está tan ciego en su penar Pero frío, frío, frío Que es peor que el odio Punto muerto de las almas Tu correnta de miedo Maldito Para siempre Cerro Tu delusión Si yo Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidarán a mi ayer Lo destrozó Y mi gran amante Me abrazaría a tu lucio Para llorar Tu amor ¿Por qué? Cuidado Y mi gran amante Buen amante ¿Por qué? ¿Por qué? Me abrazaría a tu lucio ¿Por qué?